Cuando busque una bebida saludable, no lo dude, elija el agua natural, fuente de salud y también de longevidad. Pese a no contener vitaminas, carbohidratos, grasas ni proteínas, es un alimento esencial, es decir, necesario para la vida. Nuestro cuerpo requiere mantenerse hidratado, no solo para hacer menos aparentes las arrugas, resultado de deshidratación y pérdida de colágeno a lo largo del tiempo. El ser humano depende del agua para facilitar sus funciones vitales. Dentro del organismo, el agua transporta nutrientes, elimina desechos, actúa como solvente en sustancias útiles, lubrica los ojos, las articulaciones y permite que la sangre y la linfa fluyan. Además, ayuda a combatir el exceso de peso, el estreñimiento y la fatiga crónica, ese cansancio cotidiano. Para desarrollar sus tareas como usted quisiera, puede deberse a que no esté ingiriendo suficiente agua, la que perdemos a través del sudor, orina, heces fecales y por evaporación en los pulmones, sobre todo cuando el clima es muy frío. La recomendación es beber de 6 a 8 vasos de agua al día, que equivaldría a tomar un litro y medio a dos litros. Los minerales contenidos en el agua nos proporcionan energía y vitalidad. Además, recuerde que antes de los 30 años, usted tiene la capacidad de transformar el agua en cristales líquidos. Justo lo que necesita el ser humano del siglo XXI, consciente de que su cuerpo está compuesto en su mayor parte por agua. Alimento como medicamento, proclamó Hipócrates, padre de la medicina. Sabiduría que pone en práctica el homo longevus, como medida preventiva o curativa a sus posibles síntomas celulares. Aguacate, aliado del corazón. Su alto contenido en ácido oleico reduce niveles de colesterol. Además, es rico en minerales y 12 vitaminas. Brócoli, anticancerígeno. Previene cáncer de mama, cuello del útero y estómago. Reconocido por su riqueza en ácido fólico e indoles. Germinado es más nutritivo. Al vapor, agregando aceite de oliva, limón y sal, encanta a los niños. Nopal, controla la diabetes tipo 2. Reduce colesterol y triglicéridos en sangre. Previene cáncer de colon debido a su fibra. Listo para preparar diversos platillos. Avena, evita obesidad mientras nutre. Su fibra da sensación de estar lleno por más tiempo, quitando ansiedad de comer. Control natural de peso, que puede consumirse como cereal, licuado o en repostería. Beneficiará no solo sus niveles de colesterol, también su figura. Salud y antienvejecimiento. Con pescados ricos en aceites esenciales omega 3. Promueven reparación y regeneración celular. Comer pescado tres veces por semana le proporcionará niveles suficientes de omega 3. Alterne salmón, bacalao y atún. O tómelo como suplemento. Desintoxique su cuerpo con ajo. También fortalecerá su sistema inmunológico. Funciones cardiovasculares. Obtendrá energía y longevidad. Cortado o triturado es mejor, ya que produce alicina, su compuesto más importante. Consúmalo crudo o para dar sabor a sus platillos. Energía rápida y energía de reserva. Le proporciona la miel de abeja gracias a sus azúcares de fácil asimilación. Recurso de atletas. Tome miel de abeja todos los días, sola o combinada con alimentos. Proteja su próstata. Incluya pepitas de calabaza en su alimentación y evite que la próstata se inflame gracias al zinc, ácidos grasos y fitoesteroles de las pepitas. Como botana, son excelentes, saludables y nutritivas, ya que contienen aminoácidos, vitaminas y minerales. Amaranto, nutrición completa. Se espera combate a la desnutrición y hambre en el mundo. Contiene proteínas de calidad, fósforo, fibra, hierro, potasio, vitaminas A y E y es una excelente fuente de calcio. Vivir 100 años o más con salud está en sus manos. Incluye en el menú cotidiano de toda la familia alimentos funcionales como los que le acabamos de nombrar. Además de ricos, le ayudarán a prevenir enfermedades crónico-degenerativas que lastiman y envejecen. Las que se extienden amenazadoramente a la población joven e infantil de México y del mundo. Cultivada en diferentes partes del mundo y afortunadamente también en México, la avena es otra de las maravillas del reino vegetal, para beneficio de la salud y nutrición del lomo longevus. Es rica en proteínas, vitaminas, carbohidratos de fibra soluble, que en el intestino tienen el efecto de un imán que atrapa y barre las grasas, ayudando a mantener los niveles de colesterol bajos, lo que la convierte en un aliado del corazón. Además, cada uno de los granos de estas plantas tienen la propiedad de ayudarnos a controlar el peso, sin necesidad de someternos a dietas que desnutren y matan de hambre. Por el contrario, la avena es rica en proteínas y vitaminas. Su fibra da la sensación de estar lleno por más tiempo, evitando consumir alimentos entre comidas. El consumir avena regularmente como cereal, como licuado o adicionado en la repostería, previene también el estreñimiento e incluso cáncer de colon y recto. Las hojuelas de la avena actúan por dentro y por fuera. Es común en las recetas de belleza la sugerencia de preparar mascarillas con avena, agregar leche para piel seca o agregar agua para piel grasa. La industria cosmética moderna la incluye en sus exfoliantes y mascarillas. Por su delicioso sabor y su alto valor nutricional, la avena ha sido considerada como el rey de los cereales. Un alimento que se recomienda ampliamente para los niños y en general para toda la familia. Una sana alternativa para combatir la obesidad y al mismo tiempo nutrirse con calidad. Un alimento funcional para el homo longevus es el aguacate, considerado un buen aliado del corazón, ya que su alto contenido en ácido oleico reduce los niveles de colesterol. Además, su grasa insaturada o grasa buena reduce la grasa saturada o grasa mala de quien lo consume. Beneficios que han sido reportados por la American Hair Association. Por su parte, el Instituto Pasteur en Francia ha reportado beneficios del aceite del aguacate en el tratamiento de artritis reumatoide. Los aceites de aguacate comestibles no solo son ricos en grasa insaturada, entre la que destaca el ácido oleico, son ricos también en minerales y vitaminas, que se aprovechan mejor cuando el fruto se consume crudo. En el caso de los minerales, el potasio ayuda a mantener un ritmo cardíaco adecuado y la presión arterial normal. El cobre fortalece el sistema circulatorio y activa el sistema nervioso. El magnesio activa las enzimas necesarias para una buena digestión. El manganeso evita la decoloración del cabello. El calcio fortalece los huesos y las funciones musculares. El hierro, combinado con el oxígeno, genera la hemoglobina que transporta el oxígeno desde nuestros pulmones hasta cada una de las células del cuerpo. En relación a las vitaminas, el aguacate contiene 12 de las 13 vitaminas consideradas esenciales para la vida. vitamina E, C, A, D, K y las del complejo B. Todo lo anterior explica por qué el aguacate y sus aceites han sido llamados oro verde. Oro que producimos en México, pero que poco consumimos. El 80% de la producción de aguacate se exporta a Japón. El aguacate, un fruto saludable, nutritivo y delicioso, para incluir en la dieta familiar. Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longebus. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista. En las semillas de una de las plantas más antiguas del planeta se ha encontrado respuesta a uno de los sueños del Homo Longebus. Prevenir, detener o curar padecimientos crónico-degenerativos que torturan y envejecen. El Instituto Científico para el Estudio de la Linaza de Canadá y de Estados Unidos reporta que el consumo regular de la semilla de linaza molida proporciona innumerables beneficios a la salud humana debido a sus propiedades, como el contener musílagos, pectinas, sales minerales, proteínas, vitaminas A, B, D y E, fibras solubles e insolubles, prostaglandina y sobre todo por sus aceites esenciales omega 3, 6 y 9. Los anteriores nutrientes favorecen de principio el sistema inmunológico, protegiéndonos contra las enfermedades en general y específicamente contra las crónico-degenerativas. En cáncer, los 27 componentes anticancerígenos de la semilla de la linaza, entre ellos la lignina, protege contra la formación de tumores, cáncer de mama, de próstata y de pulmón. Su alto contenido en fibra dietética combate la obesidad, previene cáncer de colon y elimina toxinas y contaminantes. La linaza es una dosis de energía para el cerebro porque contiene los nutrientes que producen más neurotransmisores, disminuye la tensión nerviosa, el estrés y mejora las funciones mentales. Esta poderosa semilla controla el colesterol malo, elimina el colesterol adherido en las arterias y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una de sus características únicas es contener prostaglandina que regula la presión de la sangre y la función arterial y juega un importante papel en el metabolismo del calcio y energía. La vitalidad y energía es uno de sus resultados más frecuentes. La linaza aumenta el coeficiente metabólico y la eficacia en la producción de energía celular. Otro de los beneficios reportados es ayudar a los riñones a eliminar agua y sodio, evitando la retención de agua que acompaña la inflamación. Incluir en la dieta linaza molida favorece el control de los niveles de azúcar en sangre. Una buena noticia para los diabéticos insulino dependientes. La semilla molida de esta hermosa flor es un complemento alimenticio para toda la familia, desde niños hasta adultos mayores. Es delicioso, espolvoreado sobre la fruta, la avena, el yogur o simplemente mézclelo en una taza con agua tibia. La ciencia ha descubierto que los beneficios de la semilla molida de linaza van más allá de su efecto como laxante y calmante digestivo. Representa la posibilidad de combatir efectivamente síntomas crónico-degenerativos. Está observando al que debiera ser uno de los alimentos más apreciados del planeta Tierra, la miel de abeja, una valiosa herramienta para nutrir, dar salud y larga vida al lomo longevus. Con el néctar que recoge de las flores y con sustancias que agrega aún desconocidas para la ciencia del siglo XXI, la abeja produce miel. La miel de abeja endulza 25 veces más que el azúcar común. A diferencia de esta, se digiere fácilmente, es muy nutritiva y tiene propiedades terapéuticas innumerables, tantas que los sorprenderán. Puede ser de diferentes tipos, dependiendo del lugar de recolección, de prado, de huerta, de montaña y media montaña. Puede ser multifloral o monofloral, es decir, procedente del néctar de varias flores o de una flor predominante. El 75% de la miel de abeja está compuesta por azúcares simples de fácil digestión, como la glucosa y la lebulosa, que proporcionan energía rápida y al mismo tiempo energía de reserva. Esta doble acción energética de la miel, ya conocida por los atletas romanos, la están aprovechando atletas estadounidenses, quienes toman miel de trébol para enfrentarse a esfuerzos poderosos y sostenidos. La miel de abeja también contiene agua, aminoácidos, todas las vitaminas, excepto la vitamina A, sales minerales como el fósforo, magnesio, sodio, potasio, calcio y hierro. En cuanto a sus propiedades terapéuticas, se considera que la miel ayuda con enfermedades de tipo respiratorio, gripas, catarros, tos, afecciones de garganta y bronquios. En procesos digestivos, es laxante, diurética y facilita la digestión de otros alimentos. Regenera y cicatriza tejidos lesionados. Tiene efectos analgésicos y sedantes. Desintoxica contra alcohol, veneno y setas venenosas. Mejora enfermedades relacionadas con huesos, articulaciones e inflamaciones. Es un poderoso antibiótico que protege contra hongos, bacterias e infecciones. Reconstituyente cardíaco y sanguíneo, regulador del funcionamiento de los órganos sexuales femeninos y como estimulante del apetito, es una manera de combatir la anorexia, que es la pérdida o disminución del deseo de comer. Por todo lo anterior, el tomar miel todos los días, sola o combinada con nuestros alimentos, contribuirá a fortalecer nuestro organismo y a ponerlo en condiciones de prevenir enfermedades. Es importante recordar que hay diferentes tipos de miel de abeja. Para padecimientos específicos, hay que buscar y tomarla adecuada. Ejemplos son la miel de brezo, indicada para problemas de gota, la miel de orégano, para dolores reumáticos y la miel multifloral o de lavanda para las gripes. Un alimento especial y poderoso que nos comparte este increíble y aún misterioso ser, un insecto que realiza dos y medio millones de viajes para producir tan solo medio kilo de miel. Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longebus para Tercer Milenio Beatriz Evangelista de Homo Longebus